El Cotolengo Este nombre proviene del aspedido del santo José Benito Cotolengo que dedicó su vida al cuidado de los clubes de la sociedad. Se conoce como Cotolengo Instituciones donde residen personas con discapacidades múltiples y donde se les otorga cubijo y acompañamiento para potenciar su desarrollo. Queremos transitar a los Cotolengos, somos testigos del amor, del esfuerzo y de la vocación. De cientos de profesionales, voluntarios y familias que trabajan para que cada día haya una verdadera inclusión. Cotolengo 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 Cotolengo